Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, el podcast número uno de tecnología en México. Estoy aquí con Jera en los estudios de TechSantos y esta semana vamos a ver las noticias de tecnología. Tenemos mucha información de Apple, un nuevo patente de un iPhone completamente de vidrio, que quiero hablar un poquito de eso. Tenemos noticias de 5G, noticias de Disney, Spotify, cosas nuevas de WhatsApp, cosas nuevas también ahí con Bitso y un problemita con GoDaddy. Vamos a estar hablando de todo, todo, todo lo último en tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos y arrancamos con el Top Noticias Tech. Y primero que nada vamos a hablar de 5G, la nueva generación de conectividad que va a estar viniendo pronto a México y ya está activo en Estados Unidos y en un par de países selectos. Pero lo importante aquí es sobre Apple, porque ellos están trabajando en diseñar sus propios modems para los iPhones. Apple está haciendo su propio 5G, sus propios receptores de 5G. Y esto es bien interesante porque ya vimos lo que hizo Apple con sus propios procesadores en computadoras y lo han estado haciendo en iPhones por mucho tiempo. Entonces esto pudiera tener muchas mejoras en conectividad, incluso funcionalidades nuevas. Ahorita, actualmente utiliza Qualcomm, todos los iPhones utilizan un procesador de Qualcomm, un modem para recibir la señal 4G o 5G. Aquí tenemos el artículo de Mac Rumors que nos dice TSMC ya va a empezar la producción de estos chips 5G modems que supuestamente ya están hechos por parte de Apple para incluirlos en el iPhone del 2023. Esto quiere decir que el iPhone del siguiente año, posiblemente el iPhone 14, todavía no va a tener este procesador. Pero en el 2023 Apple ya va a cambiar a 5G modem propietario directamente de la manzana mordida. ¿Qué opinas Gerard? Pues está súper bien y como decías al principio, pues ya estamos viendo lo que está haciendo Apple en cuanto a los chips de procesador. Entonces, pues creo que lo hizo muy bien al parecer hasta ahorita. Inclusive estamos aquí haciendo el TNT directo en la MacBook Pro Max. Entonces, pues digo, la verdad funciona muy bien y pues yo creo que el modem va a tener los mismos resultados. O sea, que sea algo que esperamos, ¿no? O sea, que funcione como debe funcionar. Sí, y justamente siguen avanzando en procesadores. Pero es el siguiente año 2022, se espera un cambio de arquitectura de 5 nanómetros a 4 nanómetros. O sea, siguen haciendo más pequeños, más transistores, más tecnología. Y a mí me interesa saber qué va a hacer Apple con su propio chip de 5G, ¿no? Seguramente va a tener una muy buena optimización para mejorar batería o para mejorar la señal. O simplemente puede ser una movida por parte de Apple de decir, ¿sabes qué? Vamos a reducir un poquito nuestros costos en vez de comprarle los chips a Qualcomm. Vamos a hacer nuestros propios chips, que seguramente al principio es más costoso, pero a la larga les va a beneficiar tener sus propios componentes en cuanto a logística, en cuanto a todo lo detrás de las escenas de crear un iPhone, porque no es tan fácil. Tú nada más compras el iPhone en la tienda, pero todas las piezas que tiene adentro, la manufactura, la planación, el asemblaje que se hace en China y en otros lados, es impresionante lo que se lleva a cabo para darte a ti un teléfono inteligente y creo que esta va a ser una pieza importante de ese pastel. Tenemos también el argumento del otro lado. A mí siempre me gusta ver los hamburg... los hamburgentos. Tengo hambre, Gerard. Me gusta ver los argumentos de otros lados y a pesar de que yo estoy bastante a favor de esto, hay gente que pudiera decir, oye, pero esto está cerrando todavía más el ecosistema. Apple está adueñándose de más piezas en sus productos, quizá va a ser más difícil de reparar, quizá va a ser más problema con otros tipos de temas así. ¿Tú crees que es algo bueno o algo malo o no le ves mucha importancia? Pues, digo, no se me hace tan relevante. Yo creo que como quiera... Digo, ya sabemos que Apple al final de cuentas pues trata de verlo como negocio, entonces a lo mejor, pues no sé, a lo mejor como tú dices, le sale más barato, más caro tener otros proveedores, lidiar con el cadena de suministro, o sea, con que algo falló, no sé, etcétera. Yo creo que siempre el hecho de que haga sus propias cosas pues va a funcionar mejor. Digo, pues como ahorita los chips de las MacBook, o sea, digo, yo creo que da por buen camino y yo no le veo problema, digo, obviamente siempre va a haber el tema de que si es monopolio y que si no sé qué y que las piezas y que no sé, digo, pero pues digo, al final de cuentas cada quien, digo, que puede decidir si hace sus propios equipos, ¿no? Sí, pues es su producto y pueden hacer lo que quieran con su producto, claro. Y casi siempre no nada más lo hacen por nada más hacerlo o por ahorrarse, o sea, siempre hay alguna razón, algún beneficio para el consumidor final. Yo creo específicamente va a ser mucho de batería, seguramente va a ser un chip súper eficiente que antes gastaba mucha batería a utilizar 5G. Ahorita actualmente he visto reportes de gente en Estados Unidos que utilizan 5G y se les desgasta mucho la batería, entonces pudiera ser, yo creo, uno de los impactos grandes de que Apple haga su propio modem de 5G. Pero ya lo estaremos viendo pronto, al menos en dos años, en el iPhone del 2023, pero seguramente vamos a ver reportes o filtraciones más adelante. Aquí los mantenemos al tanto en el TNT. Y la otra nota que tenemos por parte de Apple es esta patente. De repente hablamos aquí de patentes de Apple, cosas interesantes para ver qué viene en el futuro. Yo siendo un usuario de Apple me interesa bastante. Y este específicamente, por acá que tenemos de MacRumors también, dice que Apple está investigando una versión del iPhone completamente hecha de vidrio. O sea, encapsulado en vidrio completamente por enfrente, por atrás, por los lados. Básicamente tener un chasis completamente cerrado, completamente de vidrio. Que esto lo hace bien, bien, bien interesante por varias razones. Primero que nada, como podemos ver aquí en la patente, se pudiera aprovechar, ya que es todo vidrio, hacer pantallas en otras partes del teléfono. Puede ser una pantalla por los lados, una pantalla por abajo, una pantalla por arriba. Incluso por el reverso del teléfono pudiera Apple incluir algo de pantalla. O simplemente tener lo de atrás encapsulado en vidrio y que le dé la vuelta hacia enfrente. Esto para mí sí me grita como que el futuro, ¿no? De que un nuevo teléfono, un nuevo diseño completamente no tener esquinas. O sea, tener básicamente, no es una esfera, pero tener básicamente algo completamente hecho de vidrio se me hace impresionante a mí. ¿Crees que funcione esto o no? Pues digo, siempre va a estar el reto de cómo van a solucionar el tema de que lo agarres y que no, no sé, que no presiones un botón o algo. Este, no sé, yo no sé cómo van a lidiar con eso del multitouch y todo eso, de que, oye, lo agarras o se, digo, de entrada se te cayó y se rompió, pues se atarra todo el teléfono, o sea, es comprar uno nuevo. Este, pero digo, fuera de eso, de los problemas que pueda traer eso, pues definitivamente como tú dices el futuro. O sea, yo creo que se vería interesante un teléfono completamente de vidrio y que por todos lados tenga pantalla y que le puedas poner, pues, como tú dices, ciertos, este, pues, íconos o información. O sea, que lo veas de lado, lo veas acostado y tenga ahí la hora o cositas así. No sé, está interesante la patente. Fuera del problema, digo, más evidente, como lo mencionas, si tienes un teléfono vidrio por enfrente y por atrás y por los lados, si se te cae, pues ahí te encargo. Tiene que ser un vidrio bastante resistente o, o no sé, pero surgen otros problemas como fundas, cómo van a funcionar las fundas. Ya se acabó. Se acabaron las fundas o tiene que ser una funda que tenga descubiertos los lados, o no sé, eso también es otro tema bien interesante con esta potencial nueva generación de teléfonos. Y para mí también, algo que no hice aquí en el artículo, pero me pongo a pensar, si el dispositivo es completamente vidrio y no tenemos notch ni nada en ningún lado, ¿cómo sabes la orientación? ¿Existe una orientación del dispositivo o no? Si tú lo agarras, muchas veces seguramente lo vas a agarrar al revés. Porque ahorita no tiene botones esta patente, serían botones touch o no sé cómo funcionaría. Pero ahorita tú ves los botones y agarras el iPhone o ves el notch en la parte de arriba y te indica que esa es la parte de arriba del teléfono y así es como lo agarras. Entonces hay muchísimas consideraciones con hacer esto. Necesitas tener agujeros para las bocinas, agujeros para los micrófonos. No puede estar completamente encapsulado en vidrio. Tiene que haber al menos un par de perforaciones. Pero por eso es una patente. Porque obviamente esto no está ni cerquita de ver la luz de día. Esto seguramente 3, 4, 5, 6 años o nunca. A veces hay patentes que nada más no se cumplen. Pero es bien interesante ver al menos en lo que está trabajando Apple. Porque si ya llegan al punto de patentar algo, es porque al menos lo están intentando. ¿Sabes ahí que detrás de las escenas, en los laboratorios, los ingenieros de Apple están viendo a ver qué pasa si hacemos todo de vidrio? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué podemos esperar o qué podemos mejorar? Y pues para nosotros los consumidores nos dejan nada más soñando sobre las posibilidades de que pudiera ser este iPhone completamente hecho de vidrio. Si tienen alguna, no sé, alguna toma importante o nos quieren dejar un comentario, me encantaría leerlos. Y después una nota importante sobre Disney o al menos una actualización. Tenemos más información sobre esta nueva colaboración con Alexa, con Amazon, donde van a incluir Hey Disney como un asistente digital en ciertas áreas de los parques y servicios de Disney. Está interesante esta colaboración. Primero que nada, pues porque es Disney una empresa enorme. Y segundo, porque va a tener muchas implicaciones dentro de los parques. Primero que nada, vamos a tener bocinas en todos los hoteles de Disneyland. Empezando en el 2022, tu Alexa ahora va a... Creo que también va a seguir reaccionando con la palabra Alexa, pero le puedes decir Hey Disney, ¿no? Y preguntarle horarios, a qué horas abren restaurantes, diferentes cosas de amenidades, de los parques y otra información. Y también va a tener unas voces curiosas. A veces contesta Mickey, a veces contesta Goofy, a veces contesta el Pato Donald, o sea, diferentes personajes que seguramente va a estar bien divertido para los niños. Pero eso no es todo, porque también tenemos más información por parte de Disney. Están trabajando también para el 2022 sacar un wearable que se llama Magic Band Plus. Y esto lo que haría sería, tú tienes una pulsera inteligente, seguramente va a tener algún tipo de procesador, conectividad, Wi-Fi, algo, para poder hacer pagos, para poder entrar a diferentes parques, para poder tener una experiencia más inclusiva. Va a tener luces, ¿qué dice por ahí? Va a tener haptic feedback, gesture control. Entonces, puede que en eventos, tú estés en un evento de un concierto en Disney y se prenda azul o se prenda de otro color o te dé pequeñas vibraciones. Entonces, una pulsera inteligente para mejorar tu experiencia en Disney, lo que están llamando el Magic Band Plus. Ambas de estas cosas vienen en el 2022 y es un empuje por parte de Disney de incorporar tecnología en sus parques y sus servicios, que a mí se me hace excelente. Y aparte, esta colaboración con Amazon Alexa, también se me hace bien, bien, bien interesante. No sé qué opinas tú, Jara. Sí, pues definitivamente el tener, perdón, el tener tecnología en los parques es importante. Digo, a mí me ha tocado ir a Disney y así, de que vas y siempre, no sé, traes ahí la onda de que, oye, vas a pagar algo y de que, oye, pues traes efectivo, monedas o no sé, o la tarjeta. Digo, el tema de traer la pulsera, pues te ayuda a pagar, a hacer compras. Digo, también eso crea consumismo, ¿no? De que los niños de que, oye, quiero este monito, mamá, no sé qué. Y pues ahí vas y tómalas. Sí, quieres comprar un hot dog y nada más pones la pulsera y al final del viaje te llega la cuenta del hotel y ahí, uff. Sí, ahí no te vas a dar cuenta, pero, digo, está interesante. Está bien padre eso que dices de que, me imagino que va a pasar de que te conteste, este, no sé, Goofy, o sea, no sé, Nemo, Chewbacca, como está ahí la foto. Chewbacca. Va a estar padre, ¿no? De que estés en el cuarto y que le hables a, hey, Disney. Sí, y yo creo que la tecnología también siempre ha sido, o va de la mano con el entretenimiento, ¿no? O sea, Disney específicamente tiene unos shows impresionantes con tecnología de luces, de pantallas, de, este, ¿cómo se llama? Fuegos artificiales y, o sea, demasiadas, demasiadas cosas. Y esto trayéndolo a los consumidores creo que va a mejorar bastante la experiencia. Entonces, ya tenemos una excusa para ir a Disney en el 2022 y aprovechar estas nuevas tecnologías. Y después tenemos un reporte por acá de usuarios bastante molestos porque no tenemos soporte todavía para Spotify en el HomePod. Esto es un tema del cual yo también he recibido bastantes mensajes y por eso lo quería señalar acá en el Top Noticias Tech. Los usuarios de HomePod y HomePod Mini todavía no funciona con Spotify, al menos de manera nativamente. Tú puedes poner Spotify en tu iPhone, mandarlo al HomePod y suena. Pero tú preguntarle a Siri, Siri, pon Spotify, no funciona. No lo puede hacer solito y no es problema de Apple. Mucha gente le está echando la culpa a Apple de, hey, no puede ser que Apple desde el año pasado abrieron por completo su sistema, su API del HomePod para incluir todos los servicios de música y las aplicaciones lo que tenían que hacer era actualizarse para poder tener la habilidad de utilizarse con Siri y los HomePods. Y entró Pandora, entró iHeart Radio, entró Amazon Music, entraron TuneIn, o sea, todos estos servicios que estamos viendo aquí en la fotografía entraron y ya funcionan perfectamente con el HomePod. Pero notoriamente el único servicio que falta es Spotify y ya pasó más de un año desde que Apple abrió las puertas y Spotify ha decidido no entrar. Y también estuve viendo ahí varios usuarios en Reddit que le preguntan en Twitter o en otros lados a Spotify ni siquiera han dicho de, hey, estamos trabajando y viene pronto. O sea, hay algo ahí donde Spotify simplemente no quiere incluir los HomePods en su servicio, sea un tema de competencia con Apple Music u otras cosas, no lo sé, pero está bien interesante, ¿no? Y para mí, si ya pasó más de un año y no lo han agregado, tristemente no creo que lo agreguen. ¿Qué piensas? Sí, se ve como que no tienen intención, como tú dices. O sea, y qué raro porque también ellos pierden de alguna manera clientes porque dices tú, oye, ¿sabes qué? No me quiero casar con Apple, pero tengo un HomePod. O sea, y quiero Spotify. Digo, también hay gente que le gustan mucho las playlists de Spotify más que de Apple y pueden tener los dos servicios. De hecho, bueno, yo ahorita todavía tengo los dos servicios porque todavía tengo el Spotify. Entonces, digo, el hecho de que puedas tú también pedirle una playlist a Spotify directamente en el HomePod se me hace padre. Digo, lo otro que se me está ocurriendo ahorita que hablamos de esto, digo, a lo mejor Spotify tiene ahí un as bajo la manga que quiere sacar una bocina inteligente, una cosa así y que... Puede ser también que quieran tener su propia versión de HomePod o su propia bocina inteligente y como que se están ahorrando ahí. Pero a mí también se me hace... No sé, o sea, una empresa limitar su servicio a ciertos productos se me hace, pues no sé, como de mala gana, ¿no? Sí, sí. Porque una cosa es que sea Apple, ¿no? Pues porque ellos son dueños del producto, entonces pues pueden hacer lo que quieran y a veces también me cae mal que Apple no abre las puertas. En este caso abrieron las puertas y Spotify decidió no entrarle. Yo no sé, o sea, nada más divides a los consumidores, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener bocinas de Echo y bocinas de Sonos y bocinas de HomePod y de diferentes plataformas y no me gusta que no puedo interactuar con todas juntas, ¿no? O un servicio en todas o así porque simplemente las empresas no se quieren llevar. Entonces eso lleva a consumidores, como tú dices, a casarse con una marca. De oye, si yo quiero escuchar Spotify, pues no puedo comprar HomePods. Pero si quiero estar en el ecosistema de Apple, pues tengo que ver otras opciones, ¿no? Sí. Este, ahorita he estado probando las bocinas de Sonos. Son muy buenas. Se conectan con Airplay 2 y HomeKit y todo. Entonces creo que es lo más cerquita a un HomePod que puede tener Spotify. Soy fan, soy fan de Sonos. ¿Eres fan de Sonos? Soy fan. Te está gustando mucho esta, ¿verdad? Sí. Sonos One se llama. Sonos One. Está muy buena. Pronto voy a tener un episodio completo de Sonos ahí en el canal de TechSantos, sobre todo la serie de Smart Home. Pero sí, a mí me ha gustado mucho la Sonos Roam, la que tengo por allá, que se conecta en la base de carga inalámbrica y me la puedo llevar a donde quiera y regreso y se carga. Funciona muy, muy, muy bien. Pero malas noticias. Si tienen un HomePod y son usuarios de Spotify o se cambian a Apple Music o a Amazon Music o a iHeart Radio o a otro servicio o si se quieren quedar en Spotify, la verdad no compren un HomePod porque no creo que suceda pronto. Y tenemos un par de notas importantes sobre WhatsApp. Me gusta mantenerlos actualizados en las aplicaciones que más utilizamos al día al día como Instagram, Twitter, WhatsApp, Netflix y otras cosas. En este caso, varias actualizaciones de WhatsApp importantes. Primero que nada, WhatsApp Web. Tenemos este artículo por acá de Engadget. Ahora, y esto me va a encantar y estoy seguro que le va a gustar a muchas personas, puedes crear tus propias stickers nativamente dentro de la aplicación en WhatsApp Web. Ya sabes cómo hay esas aplicaciones que se pusieron súper de moda en la App Store de crear tus stickers y sticker watts y sticker para hacer todas las calcomanías que todos mandan memes y cosas en WhatsApp que está bien divertido, la verdad. Ahora lo vas a poder hacer dentro de WhatsApp sin tener que tener alguna aplicación externa. Supuestamente funciona muy bien esto. Te ayuda a quitar los fondos también para que parezca una calcomanía y no una fotografía. Esto por ahorita viene a WhatsApp Web y la manera en la que funciona es simplemente arrastras una imagen, tiene ahí el ícono del sticker y hasta te deja editarla, agregarle texto. O sea, tiene un par de funciones también de edición. O sea, no nada más es la imagen que importa, sino te deja agregarle otras cositas encima como vemos aquí en el ejemplo de la fotografía. ¿Te emociona esto o no? ¿Vas a empezar a mandar más memes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo eso va a ser más incentivar ahí los memes y los stickers, como siempre. En que en lugar de mandar una foto así normal y tienes la foto de un amigo chistoso, pues le vas a mandar un sticker para siempre. Y la diferencia es eso, es WhatsApp Web porque yo uso mucho WhatsApp en la computadora. Siempre que estoy trabajando, no me gusta estar checando mucho el teléfono, entonces abro WhatsApp por si me llegan un mensaje importante ahí en la... bueno, al menos en mi Mac. Que esa es la otra nota que tenemos buenas noticias para los usuarios de Apple, iPadOS y MacOS. Se está armando una versión WhatsApp con Mac Catalyst. Esto significa... El programa de Catalyst es que tiene básicamente el mismo código para iPadOS y el mismo código para MacOS. Y ya se confirmó por parte de Meta que WhatsApp está trabajando en esta versión. Entonces ya va a funcionar nativamente. Ya no va a ser WhatsApp Web, ya no va a ser una aplicación de un tercero, sino va a existir una aplicación de WhatsApp para MacOS y para iPadOS. Que a mí se me hace increíble. Si se acuerdan, hace un par de semanas hablábamos que yo ya lo tengo activado el Beta. WhatsApp ya va a permitir tener hasta cuatro cuentas abiertas simultáneamente. Entonces puedes tener WhatsApp en tu computadora, en tu iPad, en tu teléfono y todas están conectadas. No necesitas estar cerquita uno del otro, sino funciona nativamente. Y eso va a estar increíble cuando llegue. ¿Estás emocionado? Sí, por favor. Necesitamos una aplicación nativa de Apple. Bueno, ya hay una de Apple, pero una que sea con el M1 también. O sea, de Apple Silicon. Porque si de repente... Bueno, yo que también lo uso y siempre lo tengo abierto en mi laptop. Siempre, siempre la que gasta más energía y todo es WhatsApp. Porque es la más viejita. Ya, no está bien optimizado. No está bien optimizado. Ok, o sea, eso es todavía otro más que lo hagan específicamente para M1. Exacto, sí. Porque tengo Telegram y Telegram no tiene problemas. Telegram sí está optimizada. Pero WhatsApp no. Entonces... Pues esperemos que llegue pronto. No tenemos fecha todavía sobre esto. Esperemos que llegue, que no se tarden mucho. Igual empezando el siguiente año ya deberíamos de tener esta aplicación que estoy seguro que todos los usuarios de WhatsApp van a disfrutar bastante. Entonces ahí lo tienen. Un par de funciones nuevas sobre WhatsApp. Y después tenemos que hablar de esta tecnología nueva que viene a Uber Eats. Al menos en Ontario se registra la primera vez en la existencia de este universo que tú puedes pedir a través de una aplicación como Uber Eats Cannabis. Entonces como es legal se acaba de incorporar por primera vez Uber Eats. Se acaba de meter al mercado del cannabis para traer diferentes productos. Ahorita con Tokio Smoke se llama la tienda que te vende estos productos agrícolas. Agrícolas. ¿Cómo lo decimos sin que nos desmonetice YouTube? Plantas, esas plantas. Plantas de las buenas como les dicen acá en el barrio. A través de Uber y se te hace bien loco esto o no? Está bien loco. No me lo hubiera imaginado que Uber se metiera en ese complejo tema del cannabis. O sea, como que entren en eso. Digo, obviamente, pues digo oye, no es como que lo venden ellos. Ellos nomás lo reparten, ¿verdad? Pero pues quieras o no está a través de la aplicación y todo pues tiene ahí algo que ver que puede haber. Pero se siente como más legítimo, ¿no? Porque una cosa es que se haga legal y luego otra cosa es que lo empiecen a vender en Oxxo y lo empiecen a vender a través de Uber Eats y a través de diferentes establecimientos comunes y ordinarios, ¿no? Cada vez estamos viendo más la penetración del cannabis en el mercado a través de diferentes proveedores y desde el 2018 dice que ya está legal allá al menos para ciertos tipos dice non-medical o recreational utilizan ahí varias palabras diferentes dependiendo del estado y dependiendo de diferentes cosas hasta dónde llega la legalidad de la planta, ¿no? Pero Uber entrando a mí se me hace bien, bien, bien interesante por eso mismo. Puedes pedir alcohol. Yo aquí en México al menos yo sé que puedes pedir alcohol si pides un Rappi o pides un Uber o algo puedes pedir alcohol sin problema. Creo que cigarros también. Si pides este cigarros te los deben de llevar. Entonces agregar esto como que se normaliza un poquito más. La planta, le estoy diciendo la planta. La planta. Creo que si digo la palabra con la M puede que YouTube nos nos dé cuello. Entonces, este... A mí se me hace bien. Digo, yo no fumo. No tengo mucha experiencia. Pero para la gente que sí lo hace o sí le gusta ahora tiene ya la facilidad de hacerlo. Al menos en Canadá. Para que llegue esto a México igual hiciste falta un rato, ¿no? Sí, no, pues imagínate si ahorita, digo, dice aquí que se le empezó a legalizar a ciertas personas en el 2018. Estamos en el 2021. O sea, de perdido pasaron tres años para que, digo, se hiciera más normal. Claro. Vamos a ver aquí... Igual y otros tres años para que llegue acá en México y esté más normalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser. ¿En México es legal o no? ¿No, verdad? No, no, no. Creo que en la Ciudad de México estaban a punto de pasar una ley. Según yo, al punto que están allá, no. O sea, de que ya es un... creo yo que es un poquito más normal, pero... Yo creo que va a llegar eventualmente, este... Pero... Pues no sé. Cada quien tendrá sus propias opiniones sobre el tema. Nos encantaría saberlas si nos dejan un comentario. A mí nada más se me hizo una nota interesante. O sea, qué loco que nos fuimos de completamente ilegal a... Ahora puedes estar echado en tu casa y abrir Uber Eats y pedir... La planta. La planta. La planta. A tu casa. Se me hace bien curioso, bien interesante. Bien como futurista, ¿no? Sí, sí. Porque también hay... Hubo épocas en 1920 que el alcohol era ilegal. Sí. El alcohol era ilegal en Estados Unidos. Con la prohibición y todo eso. Y eventualmente lo empezaron a vender. Se normalizó un poquito más. Y ahora encuentras alcohol en todos lados. Entonces, el hecho de que haya entrado la planta a Uber Eats se me hace interesante hacia el futuro. Igual y en 10 años ya está completamente normalizado. Así tipo... Lo venden en todos lados. En la esquina. Lo puedes pedir por Uber. Te llega a tu casa sin problemas. En aeropuertos. Donde quieras, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Pero al menos para mí se me hace un paso grande para normalizar todo el movimiento del cannabis. Tenemos una nota desafortunada. Hubo un hackeo grande y siempre les reportamos por acá para que tengan cuidado con sus contraseñas. Tengan cuidado con su información. Si son clientes de GoDaddy se acaban... O sea, 1.2 millones de cuentas se acaban de filtrar por parte de los servidores de GoDaddy que son hackeados. Entonces, yo personalmente tengo un par de amigos que han comprado dominios en GoDaddy. Yo no lo he hecho. ¿Tú, Jera? No, fíjate, yo tampoco. ¿Pero quién no? ¿No has usado GoDaddy? Muchísima gente que utiliza GoDaddy. Entonces, si son usuarios de GoDaddy yo les recomendaría entrar, cambiar su contraseña, checar que no se haya filtrado nada importante y pues asegurarse que su dominio está intacto, que está bueno, ¿no? Esto sucedió por primera vez septiembre 6, 2021. O sea, ya hace un par de meses y se tardaron en reportarlo porque hicieron toda la investigación sobre quién los hackeó y qué información se filtró y quién está en peligro y quién no y o sea, hacen toda una investigación cuando sucede esto en una empresa grandota y luego ya este, avisan a los usuarios, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en mente, trabaja, dice por acá que a través de WordPress y varias de las de las páginas que están utilizando WordPress se pudieron meter a las a las bases de datos y de ahí ingresar a GoDaddy. Entonces, hubo una vulnerabilidad por ahí en WordPress. No sé si las cuentas afectadas son solamente las que están dadas de alta en WordPress o si utilizas otro servicio como Wix o como ¿qué otras hay de esas? Squarespace, cosas que hacen... Hay muchísimas plataformas que hacen páginas web pero parece ser que los afectados son de WordPress específicamente. ¿Ya tienen la nota? Si son usuarios, tengan cuidado y si no, es un buen recordatorio estar checando y cambiando tus contraseñas seguido porque los hacks suceden y pudieras estar perdiendo tu información. Y después tenemos por primera vez en el TNT a Rolls Royce la marca típicamente conocida de lujo de automóviles acaban de anunciar que rompieron el récord de velocidad en su avión completamente eléctrico. Un par de cosas aquí yo no sabía que existían los aviones completamente eléctricos me dio mucho gusto saberlo. Creo que no es el primero hay varios ejemplos aquí en el artículo Siemens también tiene un avión completamente eléctrico que cool llegar eventualmente a tener aviones completamente eléctricos debe ser algo bien interesante pero se rompió el récord 387 millas por hora es una velocidad no sé cuánto es lo normal de un avión no soy tan experto en aviación pero suena como algo bastante importante ¿no? y ahora que tenemos esta noticia de Rolls Royce como que empezó o yo estuve viendo varias notas de aviones eléctricos ¿se te hace interesante ese tema o no? Sí digo a lo mejor ahorita lo estamos viendo como un digo no sé muy de nicho como si fuera un tipo prototipo de no sé como deportivo ¿no? pero digo el chiste aquí es verlo a futuro como siempre hemos pensado de que decir bueno que viene en el futuro ¿no? o sea imagínate que al rato haya más este movimientos en cuanto a digo yo sé que los usan mucho para el tema agrícola y que fumigación y esas cosas digo ya a lo mejor es brincar un paso más que ya no nada más un dron como tal si ya es un avión o al rato con un piloto un piloto sí o sea que haya este pues ya dices tú hay vuelos cortos o sea también el hecho de pues ayudar al ambiente todo ese tema pues así como en los carros yo creo que pues a lo mejor se habían tardado un poquito inclusive de entrar a la aviación ¿no? o sea yo creo que más que nada es por costos o sea los problemas que tienen las aerolíneas al menos las grandotas o sea si tú agarras un vuelo a la ciudad de México o vuelas a Europa en Aeroméxico Delta o American Airlines o Viva Aerobús o lo que tú quieras muchos de ellos batallan con sus márgenes ¿no? por eso siempre están cambiando los precios y siempre vemos bancarrota y tienen muchos problemas de flujo de dinero entonces si yo creo que todavía estamos en el punto donde tener un avión completamente eléctrico es más caro que tener un avión de gas o de diésel o no sé qué usan los aviones turbosina no no turbosina sí sí ah tú sí le sabes entonces no no le sé pero pues no he escuchado al menos sabes eso sí sí bueno por eso te tengo aquí Jera para llenar mis huecos sin albur la wiki sí no te va bien este ya empezó el descontrol en este sí no se está descarrilando otra vez bueno turbosina sí sí ok entonces yo creo que es más económico todavía la turbosina y un avión tradicional a cambiar a un formato completamente eléctrico entonces por eso no estamos viendo la implementación al menos en aerolíneas grandotas con aviones grandotes pero esperemos pronto a mí se me hace más interesante más eco-friendly más divertido seguramente va a tener más tecnología igual y se vuela solo o sea muchas cosas que pudieran estar interesantes de tener aviones completamente eléctricos y parece ser que Rolls Royce está ahí echándole ganas para producir lo mejor ahorita y después tenemos tres notas sobre criptomonedas de repente aquí en el Top Noticias Tech nos gusta mantenerlos informados sobre todo el mundo de cripto la nueva generación la nueva visión sobre dinero digital tenemos primero que nada El Salvador por acá en este reportaje de Engadget El Salvador está pensando en hacer una ciudad completamente basada en Bitcoin Bitcoin City el presidente que muy famosamente fue el primer país en aceptar Bitcoin como moneda nacional creo Nayib Bukele habló en Bitcoin Week donde básicamente dio este anuncio que van a estar construyendo Bitcoin City por ahí en El Salvador no sé exactamente en donde dice que cerca del Golf of Fonseca no tengo idea no tengo la fortuna de haber conocido El Salvador aún pero igual los que son de El Salvador saben que es eso este por acá tenemos un billón de US que se va a estar invirtiendo en esto no tenemos tiempo no tenemos información de nada nada más sabemos que El Salvador va a ser el primer país en tener una ciudad completamente desarrollada en Bitcoin oye no hay tanta información entonces a mí lo que es más interesante aquí es a qué se refiere con completamente Bitcoin o sea todas las transacciones todos los pagos todo básicamente se va a manejar a través de Bitcoin o qué te va a entender a ti sí pues a mí me me enderezo como si fuera un no sé como Las Vegas de que la ciudad de los casinos acá me imagino como Bitcoin City como que la ciudad del Bitcoin entonces pues todo que sea a través de Bitcoin que a lo mejor también es un parteaguas para entrar con ese tema porque nadie lo ha hecho como tal de hacer como todas las transacciones a través de Bitcoin o criptomonedas toda la infraestructura basado en ajá imagínate llegar a un lugar y que todo se haga a través de cripto pues está interesante sí y no sé a mí también esto me huele como que igual y esta ciudad si aceptan Bitcoin en todos lados igual y atrae a personas que son que son este pues fans o famosos de Bitcoin para visitar la ciudad o para ver la primera ciudad o sea puede ser también una jugada de El Salvador como para turismo se me hace bien interesante o igual y del lado negativo también atrayendo a malos actores quizá de esa raza acá medio sospechosa que maneja todo su dinero para evitar impuestos otras cosas en en Bitcoin entonces también quién sabe cómo están las regulaciones ahí los cambios a Fiat y otras cosas pero la nota está interesante y este güey el presidente de El Salvador ha estado moviendo muchísimo este segmento entonces sí le creo si fuera cualquier otro país hubiera dicho como que eh suena medio lejos no creo que suceda pero por ser Nayib Bukele y por ser El Salvador sí le creo a este cuate va a estar bien interesante en un par de años ver lo que construyen Bitcoin City viene pronto y en otra nota de criptomonedas tenemos en Canadá arrestaron arrestaron a un jovencito por robarse 36.5 millones de dólares en criptomonedas la policía de Canadá anunció esto que se robó 46 millones de dólares canadiencias que son 36.5 dólares en Estados Unidos entonces esto básicamente fue a través de un SIM swap entonces esto lo que hace que también es yo lo he visto con hackeos de cuentas de YouTube también donde te ingresan en tu 2FA y el 2 factor authentication o sea la verificación de dos pasos típicamente se hace con un teléfono celular también los bancos de que para verificar que eres tú te vamos a mandar un mensaje de texto a tu teléfono que solamente tú tienes lo que hacen estos cuates los hackers lo hacen de tal manera que hablan a tu a tu telefonía y solicitan un SIM nuevo dar de baja tu SIM y tener un SIM nuevo y lo coordinan perfectamente al tiempo para que no te des cuenta ellos activan el SIM y les llega a ellos el mensaje de verificación y así es como entran a tus cuentas entonces se notó este tipo de hack imagínate ser por allá un chavito y robarte 36.5 millones de dólares que bárbaro o sea sabría lo que estaba haciendo realmente no sé no sé porque no tenemos la edad exacta nada más dice teenager eso da a entender que está entre 15 y 19 años por ahí entonces definitivamente no sé pero si es una suma bastante grande ¿no? como que igual si ya te robaste un millón igual ahí te quedas ¿no? y te sordeas y te cambias de país o algo pero llegar a 36 millones se me hace bien bañado sí o sea que se le haya hecho fácil a lo mejor digo porque pues dices ahí un joven o sea un teen o sea como que ¿qué era su intención? o sea a lo mejor no era su intención hackear no sé y pues le tocó como tú dices hacer el el truco ese del two factor este y pues logró hacerlo no sé está raro o sea no se me hace raro que pues como que un jovencito ya esté en esas cosas como que muy densas de robos grandes y dice por acá en el artículo que es es el más grande robo de criptomonedas que ha habido en Estados Unidos pero ni cerquita ser el más grande del mundo en en UK allá en Londres en ¿cómo se dice? los los pues Reino Unido el Reino Unido ándale el Reino Unido este 158 millones se robaron en criptomonedas y en South Africa 3.6 mil millones de Bitcoin cuando uno de los fundadores desapareció entonces pues sí hay mucho robo en criptomonedas tengan cuidado si tienen criptomonedas hasta puede ser que el dos pasos de verificación no sea suficiente necesitas tener una llave física necesitas este otros métodos especialmente si estás cargando mucha lana ¿verdad? si tienes si tienes mil pesos en Bitso o en otro lado pero si tienes ya millones en Bitcoin pues hay que protegerse ¿no? y tener tu dinero bien guardadito por último en cuanto a notas de criptomonedas justamente hablando de Bitso que es el el ¿cómo se llama? intercambio el pues el exchange ¿qué le llaman? exchange sí pero en español ¿cómo se llama? híjole la casa de bolsa de criptomonedas Bitso es el mercado más grande de criptomonedas aquí en México y acaban de anunciar que son los patrocinadores de Tigres está bien interesante esto porque Tigres es un equipo acá de Monterrey yo soy rayado personalmente pero Tigres es el otro equipo ¿tú eres rayado o Tigre? no yo soy Tigre ¿tú eres Tigre? soy Tigre vas a comprar la nueva camisa con el logo de Bitso no, no soy tan fan no soy tan fan este ¿tan fan de Tigres o tan fan de Bitso? pues no, de Tigres tampoco o sea no no tengo ninguna playera de Tigres o sea me gusta el Tigres me gusta fútbol y todo pero no soy así fan este si quieres ahí pon la nota en en full viene otra foto para que veas la foto de a ver ah si acá abajo está la fotografía de la camisa de Tigres que tenemos ahí Cemex que es de las empresas más importantes de Monterrey y del país de México y abajo tenemos del mismo tamaño ahora Bitso ¿no? que impresionante justamente la semana pasada el famoso Staples Center allá en Los Ángeles se cambió de nombre a ser Crypto.com Arena entonces estamos viendo ahora empresas de criptomonedas con mucha inversión este patrocinar este tipo de cosas a mí se me hace increíble que Bitso no sé de tener unos 5 o 6 años en México ya haya llegado a este nivel de patrocinar a Tigres anunciaron varias dinámicas también van a estar regalando un Bitcoin imagínate ganarte un Bitcoin no manches más de un millón de pesos no sé cómo está la dinámica lo iban a anunciar más adelante pero también tienen este cosas con NFTs también estaban ofreciendo la posibilidad de a los jugadores de Tigres pagarles en criptomonedas que también se me hace interesante si es que ellos lo desean entonces puedes recibir tu cheque en Bitcoin en vez de que te den pesos ¿no? que pudiera estar interesante también pero es la primera vez que un equipo mexicano de fútbol es patrocinado por una empresa nueva digital una empresa de criptomonedas entonces está bien 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 interesante lo que está sucediendo en este mundo ahorita con todo el tema de criptomonedas y esto nada más lo hace más oficial le da más se siente más legítimo ¿no? y a verlo en una camisa de un equipo profesional de primera división como que ¡guau! si ya sientes que no va a desaparecer con tu dinero ¿no? si exacto si ya se siente como que menos estafa y más este más normal ¿no? digo yo personalmente he utilizado Bitso creo que es un buen servicio nunca me han quedado mal ni nada este Bitso patrocinen me estaría cool si yo también tengo mis dos mil pesitos en Bitcoin pero bien por ellos me da mucho gusto este creo que el dueño es alguien conocido de un amigo mío entonces me da muchísimo muchísimo gusto que le esté yendo bien a Bitso y que tengan el tipo de inversión para hacer esto buenas noticias para criptomonedas en general y después tenemos a Nike acá en el top noticias tech porque está construyendo su propio metaverso ahora tienen de moda todas las empresas hacer su metaverso dentro de Roblox el videojuego famosísimo tenemos aquí una fotografía de cómo se ve son básicamente unas instalaciones que tiene unos minigames tiene dodgeball este tiene muchas otras cosas que están llamando Nike Land entonces ahora si es que juegas Roblox vas a poder entrar a las instalaciones de Nike dentro del videojuego a mí me sorprendió esto bastante también Nike por ejemplo tenía todo el tema de era Nike ¿no? el de los Crypto Kicks creo que sí o sea ya han estado checando mucho criptomonedas NFTs y ahora con el metaverso o sea para hacer una empresa de zapatos tienen bastante tecnología por detrás ¿no? que están incorporando que pues está padre digo yo nunca he usado Roblox pero sí sé que mi hijo juega mucho entonces supongo que también va de la mano de eso o sea así como otras marcas han brincado a Fortnite por ejemplo ya o sea siento yo que es lo mismo o sea es algo similar acá ¿tu hijo juega mucho Roblox? sí sí un chorro sí o sea demasiado en el iPad ah es en el iPad sí bueno yo no conozco tanto la neta malamente como papá yo tampoco conozco Roblox pero sé que es una es como Minecraft ¿no? de que vas construyendo y así no tengo idea no bueno lo que yo tengo entendido es una aplicación del iPad entonces tú entras y hay juegos o sea otra gente crea juegos entonces tú entras y juegas por ejemplo ahí está de que el juego del calamar y cosas así ya entonces supongo que aquí Nike hizo lo mismo o sea hizo su propio metaverse ahí en Roblox para pues no sé crear juegos y cosas digo dinámicas como tú dices deporte y todo eso en este espacio virtual que están llamando Nike Land y por supuesto que tienen una tienda digital con un showroom adentro del videojuego exactamente donde te venden ropa para tu avatar sí entonces ahí es donde está la lana ¿no? de que oye vas a Nike Land en el juego y te diviertes y juegas los minigames y te la pasas cool y luego vas allá a la tienda digital o sea entras a la tienda en el videojuego y puedes comprarte unos zapatos Nike o una camisa Nike para tu avatar del juego ¿no? sí está bien loco güey a donde estamos llegando con esto está bien interesante pero no sé yo no tengo la experiencia de jugar Roblox igual lo puedo probar nada más a mí me interesa mucho cómo las empresas están entrando un poquito más en el en el todo el plano digital o sea está impresionante lo que están haciendo para para involucrarse más en estos mundos digitales y ya que tengamos como la red social metaverso ya que gane Facebook o gane otra empresa que crea así toda la infraestructura para hacerlo seguramente vamos a estar viendo alguna iteración de esto ¿no? una Nike Store digital en el metaverso de Facebook o una Nike Store digital igual y abren una tienda también en Fortnite o igual y abren una tienda en en no sé Instagram o sea ya que tengamos lentes virtual hay todo un mundo de posibilidades sobre sobre esto pero el hecho de que de que Nike haya abierto estos videojuegos y esta tienda dentro de Roblox a mí me va a entender hacia dónde va el futuro con las marcas y este tipo de experiencias digitales y productos digitales entonces yo los mantengo al tanto sobre el metaverso y vamos a ver hacia dónde crece y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast número uno de tecnología en México para que siga siendo el número uno por favor dejen un like dejen un comentario dejen una reseña por allá en Apple Podcast Spotify donde nos estén escuchando muchísimas gracias por acompañarnos en otra semana les mandamos un fuerte saludo yo y Ger acá de los estudios de Tech Santos y nos vemos la próxima semana para más noticias de tecnología porque la tecnología no para y hay que estar actualizados siempre gracias por acompañarnos que tengan una bonita semana nos vemos la próxima semana peace